Cuando tú estés en el suelo, no te das ni un peso Pero cuando tú estás arriba, te esperan con los brazos abiertos Amigo, un peso en el bolsillo, enemigo era tu amigo Ahora tú tenés un lío, deseando estar frío I never wanted it more than today But then again, yesterday I was nowhere Let's go Man, I never been hungry I just gotta straight eat And then these pussy niggas talking Make me wanna fucking feast I'm a monster on the loose No duck chasing goose And I'ma hunt these pussy niggas Finally gonna hear some truth I'm a hungry motherfucker And I'ma say this shit again Man, I don't fuck with nobody Cause nobody's a friend And I'm sweeping to everybody who I heard was a traitor Whoever fucking with the feds, nigga, see you later I know who you are, I see you coming To say the magic words And my team will start gunning down Cuando tú tenes suelo No te das ni un peso Pero cuando tú estás arriba Te esperan con los brazos abiertos Amigo, un peso en el bolsillo Enemigo era tu amigo Ahora tú tenés un lío Deseando estar frío Un día tú tienes todo Arriba el mundo Y así lo pierdes Por un tiempo estaba yo perdido No sabía que era un bobo en el nío Todo el mundo dándome la mano No sabía que iba al fracaso El dinero me llamaba Y la calle me vaciaba Las mujeres sobraban Y el dinero hablaba Dije que iban a estar ahí En la buena En la mala Pero me traicionaron Miri que amigos se perdieron Ayer tenía todo Y hoy me encuentro solo Pero así es la vida Un día tú estás arriba Y al otro pierdes todo Ahogado en el lodo Cuando tú tenés suelo No te das ni un peso Pero cuando tú estás arriba Te esperan con los brazos abiertos Amigo, un peso en el bolsillo Enemigo era tu amigo Ahora tú tenés un lío Deseando estar en río Y'all ready no man No man It's the fucking heavyweight Heavyweight We wanna rock now We hit it hard nigga Niggas Niggas